Entonces me dijo, oye Mitch, fíjate que, escuche por ahí que están pillando tu cabeza. Ya se supo, híjole, no te puedes perder de este video. Déjame te doy el notición que Gustavo Adolfo Infante movió sus influencias para que despidieran a Michelle Robalcaba. ¿Será que el periodista sentía celos de su propio compañero? ¿Acaso a Gustavo Adolfo no le gustó que Michelle tuviera trabajo en el Heraldo TV? Probablemente los ejecutivos le dijeron, es una cosa o es otra. A través del programa Chisme No Like con Javier Seriani y Elizabeth Stein, se tocó el tema de que Michelle Robalcaba ya no se encontraba más en el programa de primera mano con Gustavo Adolfo Infante. Pero también dieron a conocer un mensaje que llegó de parte de Grupo Imagen, en el cual contaban el verdadero motivo de su salida. Los ejecutivos de Imagen Entretenimiento se declararon digamos como los culpables de haber tomado la decisión de que Michelle ya no estuviera más en el programa. Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, Michelle hizo un en vivo, en el cual mencionó las palabras, es que ustedes sí me quieren, lo cual nos da a entender que hay alguien o alguienes que no lo quieren. Él fácilmente pudo haber dicho, ah es que ustedes me quieren mucho, gracias, pero no. Él dijo, ustedes sí me quieren, lo que implica que alguien no. Javier Seriani cuenta que alguien de Grupo Imagen le mandó un mensaje, en el cual le aseguraban que los problemas con Michelle ya venían desde antes. Ya que a Gustavo Adolfo Infante no le gusta que a alguien más que no sea él, le vaya bien. Cuando hacían grupos de estudio, la gente prefería a Michelle, cosa que Gustavo Adolfo Infante no toleraba. Digamos que él quería ser la estrellita dorada del programa. Y al ver que una estrella por ahí, que se supone es de apoyo, está tomando más importancia que tú, ¿cuál es la solución? Pues echarla a un lado. En algunas ocasiones se ha mencionado que el programa de primera mano no es visto por más gente, por culpa de Gustavo Adolfo Infante, ya que no lo toleran. Por otra parte, y hace unos cuantos momentos, Michelle subió otro Instagram Live, en el cual contaba a detalle su salida del programa. El primero se dijo muy agradecido, más que nada por los tres años que estuvo en el programa. Y nos platica cómo fue que se enteró de su salida, mencionando. Y bueno, pues ahí les voy a contar. Miren, yo de esta situación yo ya me había enterado como hace tres semanas, un poquito más. Un compañero muy querido que tengo ahí, que puedo decir que es amigo mío en el canal, me lo dijo. Me lo dijo, él está como que, pues sabe lo que pasa con los ejecutivos, todo eso. Entonces me dijo, oye Mitch, fíjate que escuché por ahí que están pidiendo tu cabeza. Mitch contó que en ese momento él no se sintió preocupado por perder este trabajo, porque ya tenía otro en puerta, que es el que actualmente tiene, o sea, el Heraldo TV. Supuestamente Michelle ya quería renunciar, pero los ejecutivos se le adelantaron. Fue la semana pasada que él recibió un mensaje. En el cual decía que los ejecutivos querían platicar con él. En ese momento él se le prendió el foco y presintió que era cerca de su despido. Y en la reunión que tuvieron, esto fue lo que le dijeron. Entonces ya llegué el lunes a la junta y ya estaba la productobra y estaba el jefe, Alejandro Aguirre. Y ya me explican que quieren cambiar a los conductores del programa de primera mano y que mi perfil ya no encaja con el programa. Pero muy amables, en ningún momento fueron groseros, en ningún momento fueron, ¿no? Entonces yo lo entendí y dije, ah, no, pues perfecto. Pero entonces, ¿qué tipo de conductores están buscando? ¿Qué es lo que no tiene Mitch que otras personas tal vez sí tengan? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué hace ahora Mitch? Esto no lo dijo en exclusiva a través de su Instagram Live. Pues ya, así fue, ya no me presenté el día de hoy, me explicaron que buscaban como alguien con un sentido más periodístico. Entonces, bueno, pues yo me fui muy agradecido, les di las gracias, la verdad, no pasa nada. Y pues ya, así fue, en la mañana yo estoy trabajando en el Heraldo Televisión, como ustedes lo saben, tengo dos proyectos. En este momento él menciona algo que te acabo de decir hace unos cuantos minutos, donde precisamente asegura que él bien sabía que era el consentido del programa, a pesar de que Gustavo Adolfo Infante era el principal. Quiero agradecer infinitamente a ustedes, público, porque lo más bonito que yo me llevo de haber estado ahí, fue el haber tenido ese click con ustedes. Realmente, yo nunca pensé que me iba a convertir en el consentido del programa, y lo digo realmente con humildad. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Gustavo Adolfo Infante sintió muy fuerte la competencia con Michelle? ¿Tú qué opinas de Michelle Rubalcaba? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un muy bonito día, nos vemos muy pronto, bye.